Yo soy mago, desaparezco, dame un trago, están muy fuertes como UF Mira como estos dos niños aquí quieren ser como yo, no como tú, estoy flexing en Cuba Yo soy mago, desaparezco, dame un trago, están muy fuertes como UF Mira como estos dos niños aquí quieren ser como yo, no como tú, estoy flexing en Cuba Yo soy mago, desaparezco, dame un trago, están muy fuertes como UF Mira como estos dos niños aquí quieren ser como yo, no como tú, estoy flexing en Cuba Estoy tan arriba que la gente me frena ¡Párenlo, párenlo, 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 pára, pará, pará Dodo pa' arriba Estaba re jodido ser contacto pero ahora ya lo tengo, tengo toda la cabida Trato escondido en el estudio laburando y por cierto eso me salvo la vida Ahora billetitos en el aire, buenos aires conquistados, yo no paro en esta china Hasta que me escuchen la vieja chota vecina, eso si llegara a la cima Mira como con el visa te subimos ese nivel sonoro, mira como la enamoro, mira como metafolo Mira como con lo grosso que yo idolatrava ahora me toco los codos Yo soy mago, desaparezco, dame un trago, esta muy fuerte como uff Mira como estos dos niños aquí quieren ser como yo, no como tu, estoy flexing en Cuba Vos sos fantasma solo dices uff, yo soy mago, desaparezco, dame un trago, esta muy fuerte como uff Mira como estos dos niños aquí quieren ser como yo, no como tu, estoy flexing en Cuba Vos sos fantasma solo dices uff Yeah, yo Visa, la, Bobby, Boy ¡Suscríbete!